Suenan los amores Suenan los amores Amor Mix Pedro P La Cumbia Vamos a empezar a bailar sabroso Este tema nos dice, se llama y se titula La Cumbia La Cumbia Con arpa Vamos a empezar a bailar a todo el mundo La Cumbia La Cumbia La Cumbia Ajá Mix Pedro P La Cumbia Ya llegó César Conca Allá Llegan los cuerpos Y el famoso Cancan Todos los cuerpos Para el Junior y el Concho La Cumbia La Cumbia La Cumbia Dale con sabor Dale con sabor Nani Saya Max Hijos de la calle Leña Chupón La Cumbia La Cumbia La Cumbia La Cumbia Islam Vamos a empezar a bailar todo el mundo Para el huicho de San Gaby Dice La Cumbia, La Cumbia Sabrosa Santa María, Zacatepec Lluvia, Brisa y Granada Chicas Winners Apechando cegada Para Kika Hoy para la chica winner Mix Pedro Perea La Cumbia Toda la banda de antaño Otra con es yes Toda la organización Nubel de Casillotla Eseco Sal Martín Mora El Baico Para Sesón Sabero El Pili Miriam y Monti Malpandete Todos los arquivos mojiquis Toda la gente de la zona sur Mix Pedro Perea La Cumbia Dale con sabor Cumbia Lalo Para Juan Galalo y Richie Terruga Toda la organización Guaraguanas Mix Pedro Perea La Cumbia Vamos a empezar a bailar sabroso Para el Guter Para Lupita Todos los sabrositos Luz Toda la sexy sabro conguera Para Toñito y Benito Llegó la gente de Juego 5 Todos los verdugos más Dos Clear Caimito El Negro Toda la gente de la 10 de mayo Para Lucas Iber Mix Pedro Perea La Cumbia Toda la mamomanía plus Tremendos verdugos Para malditos ceros Madidas de la 11 Hoy y siempre Mix Pedro Perea La Cumbia Dale con sabor Eres una estrella Eres una estrella Magui Eres la mujer más bella Para Ibar Raza loca Hijos de la calle Trúbala del Bronx El Tití El Manuel Toda la sabro loca Dice Virgencita de Guadalupe Que estás en las alturas Cuideven dice Pedro Perea Torres La Conca Niños Conca Cachorro Camarón y el típico Sonrisa Mocho Perra Charlie Meluches Para el Mickey El Pequeño Angelito Hoy en casa Mix Pedro Perea La Conca Ese perra El caballo Cuasi Cinco inseparables La Conca de Corazón Todos los notosos Reza loca El Popeye El Nacho El Montra Para Ben Casual y Frank Y el Pocoyo Son Miguel Palomo Y el Malo Chanchihuapa Mix Pedro Perea La Conca Dale con sabor Para Charlie Todos los zaraganes De la Cargaña Todos los choros Con Alá Chucho Gato Miso Chipote Swatches Vale Alta Para Vale Todos los choros De la Guardana Mix Pedro Perea La Conca Sabor Todos los cuerpos Junio Ganar En lucha Toda la banda De esa cabeza Mix Pedro Perea La Conca Tenemos solo para Pati Para Pati con todo su amor Mix Pedro Perea La Conca Se va la cumbia Toda la banda Mix Chicos de la calle Hermanos que van Para Vero Lilian Lupita Para Martín Para Yael El Rey Y Lalo Llegó la gente De la Romero Vargas Se va la cumbia Todos los chicos Conca Chepa Peluches El Pocholo El Pudi El Pataclo Por siempre y para siempre Mix Pedro Perea La Conca Aquí iniciamos La Conca La Conca La Conca Bueno pues el tercer tema de la noche Nos hizo la grabación que llevamos por título en este programa Una cumbia que se hizo ya viral Allá en el YouTube Un saludo inesencial para el grupo Los Hipotes El tema que nos dijo la cumbia con arpa Hoy nos acompaña a video filmaciones amediales Aquí en casa Queremos saludar a César Conga Que ya nos acompaña Dice apaguen las luces de Cañarreal Para Araganes de la Carcaña Y el Charly Que acaba de llegar Queremos saludar Dice Araganes